y entonces por esa razón es que el río se ve en estos momentos así para que un río muy precioso el color del río se debe porque ayer que eran unas lluvias fuertes, unas lluvias torrenciales llovió casi toda la noche y es por eso que el agua está bajando así en realidad el agua porque hay muchos nacimientos baja así de este color como está esta pequeña fuentecita ahí estas son las fuentes de este lado son pilitas, allá tenemos otra fuente ese es el color natural, nada más que como anoche estuvo cayendo demasiada lluvia, por eso tenemos este tipo de color del agua, pero no necesariamente tiene que ser de ese mismo color, esa es la pequeña cascada que es zona protegida si no me equivoco, una zona protegida aquí en el río monterrey y tenemos un cariñoso amigo que nos está visitando este día, él es nativo de aquí del río monterrey y para pasarse a este otro lado del río tenemos este ese pequeño puentecito que es lo que te favorece venir hacia ese otro lado del río bonito, bonito hermoso, una caminata en medio de la naturaleza mucho pino, mucho pino, bastante espino, un aire bastante puro y aquí estamos, aquí estamos nuevamente en otra hazaña más otro video más, otro videíto más estas son las cascadas del río monterrey vamos a unos comerciales, cambio y fuera